Hola, hola, bienvenidos a nuestra recita semanal al programa de Juan Agudelo. Qué bueno, qué bueno que una vez más me permitan entrar en sus hogares y que Dios me haya permitido realizar este programa. Para las personas que por primera vez se conectan con el programa, este es el primer programa tutorial de la televisión. Todo lo enseñamos coquito, o sea, paso a paso, para que ustedes puedan aprender. Ese es el fin del programa, que aprendan. El día que nuestros conocimientos lleguen a muchísimas más personas, vamos a dejar más huella en el mundo. Entonces es muy importante enseñar, muy importante enseñar y no tener nada de egoísmo con lo que se sabe. ¿Quieres un cambio de imagen totalmente gratis? Es muy fácil. Inscríbete a través del correo info arroba juanagudelotv.com Un correo bien claro, cómo tienes el cabello, cómo lo quieres tener, a qué trato perteneces, qué disponibilidad tienes los días miércoles y los números de teléfono. Vas a entrar en un sorteo, ojo, a través del correo. No lo hagas a través de redes ni a través de los teléfonos, porque tus datos se van a perder. Los sorteos se hacen únicamente a través de los correos info arroba juanagudelotv.com ¿Tienes el cabello demasiado largo y quieres dar felicidad a alguien con tu cabello? Muy fácil, inscríbete a través del correo info arroba juanagudelotv.com Has perdido tu cabello y has perdido la fe y has perdido el ánimo. O sea, yo, con la ayuda de Dios, te voy a ayudar en lo posible. Inicialmente te voy a donar una peluca. La Fundación Juana Gudelo maneja pelucas para donar. Ojo, pero es una donación, es cero pesos. Tenla plena y absoluta seguridad, que cuando estés en el programa no te vamos a salir con ningún cuento extraño. Es donación, donación, porque detrás del dar está la felicidad. Te voy a hablar un poquito de fe también, para que recuperes la fe. ¿Qué es fe? Fe es creer en algo que no ha pasado y que no sabemos si va a pasar. Fe es creer en alguien que nunca hemos visto. Nosotros creemos en Dios, ¿cierto? O sea, vivimos en Latinoamérica, hablamos de Dios. Que viviésemos en otro país, a lo mejor hablaríamos de otro Dios. Entonces nosotros creemos en Dios, ¿para qué nos sirve creer en Dios? Para tener ánimo, para tener ánimo, para tener ganas de seguir adelante. Para poder entender y comprender que todas las cosas, todas las dificultades en la vida pasan. Entonces ten la absoluta fe y la absoluta convicción y aferrate a ese cordón umbilical de Dios, de que tu enfermedad en un tiempo será una historia más en tu vida. Y por tu cabello, como te lo decía, la Fundación Juan Agudelo te dona una peluca. Vamos a iniciar nuestro programa en el día de hoy. Estamos hablando de que es un programa tutorial. Entonces como es un programa tutorial, hay que enseñar absolutamente de todo. Hoy tenemos una modelo y le vamos a realizar un trabajo de novia. Vamos a mostrar cómo se arregla una novia fashion, una novia moderna. Vamos a poder observar la forma en que se maquilla. O sea, una cosa es cuando tenemos una novia clásica y otra cosa es cuando tenemos una novia fashion, una novia moderna, los peinados cambian, los maquillajes cambian, los vestidos cambian. Hoy estamos trabajando con el patrocinio de Casa Solórzano. En Casa Solórzano puedes encontrar todo, todo en vestidos. Para fiestas, novias, quinceañeras, primeras comuniones. Casa Solórzano cuenta con dos sedes, en Laureles y en El Poblado. Vas a ver las maravillas de vestidos que tiene. Y olvídate del control durante estos 30 minutos. Una tendencia muy fuerte que hay ahora para reinas, modelos, novias, quinceañeras, es ondas. Ojo, pero tenemos que aprender a diferenciar entre ondas y crespos. Hoy vamos a realizar las ondas con máquina. Montamos todo el cabello en ondas, programando la forma en la que lo vamos a peinar. Para darle más durabilidad a las ondas, les colocamos un poco de laca seca. Ojo, hay mucha diferencia entre la laca seca y la laca líquida. La laca líquida nos va a dar unos crespos tiesos. Con la laca seca, vamos a poder moldear las ondas como deseemos para el peinado. Entonces, separamos mechones muy pequeños. Abrimos la máquina, introducimos el mechón y ella se encarga de hacer la onda. Tiene un pito que nos indica que la onda ya está lista. La soltamos y le colocamos laca seca. La enrollamos en la forma que sale y colocamos un par de ganchos. Este sistema es buenísimo para el arreglo de novias, de quinceañeras, de modelos, de reinas, de todo esto. Porque lo dejamos y el pelo sale caliente. Entonces vamos a proceder a maquillar. Mientras maquillamos, va a coger fuerza nuestras ondas. Y finalmente, después de terminar de maquillar, vamos a poder realizar el peinado. Ahora continuamos con nuestro cambio. Ahora nos iniciamos a maquillar. Fuera del aire, maquillamos un ojo. Y ahora vamos a mirar cómo lo hicimos. Limpiamos las cejas, las perfilamos con cuchilla. Luego las enmarcamos. Hicimos el marco de las cejas con lápiz. Para que quede impecablemente marcada. Seguidamente, las rellenamos con sombra, café, mate. Limpiamos para quitar el exceso. Seguidamente, con un tono gris, las acabamos de enmarcar. El claro, aquí exactamente en la comisura de las cejas, nos va a dar mucho más marco. Recuerden que hoy estamos hablando de una novia moderna, una novia fashion, una novia atrevida. Seguidamente, vamos a enmarcar con un negro en el párpado medio, en esta forma. Y de la parte externa del ojo hacia adentro. Mirar hacia arriba. Luego enmarcamos. El párpado inferior. Cierra. Lo vamos a aplicar en el párpado móvil. Un tono dorado, con brillo. Lo sacamos hasta el lagrimal. Y lo colocamos en todo el párpado móvil. Colocamos un tono rosa, para desvanecer el negro. Podemos ir limpiando con un cepillito. Y es muy bueno tener todos los implementos. Los implementos para cada detalle del maquillaje. Seguidamente, como estamos trabajando una novia fashion, una novia moderna. Realizamos un delineado grueso. Un delineado grueso, con un delineador líquido. A una novia clásica se le hace con lápiz, cafecito o negro. Y se le hace un delineado muy suave. Es muy importante tener en cuenta muchos detalles. Muchas veces se fracasa, no por la falta de conocimientos. Sino por la falta de saber ubicar las cosas. Seguidamente, vamos a delinear con un tono café rojizo, al lado del tono negro. En esta forma. Al finalizar de maquillar los ojos, entonces vamos a maquillar la piel. Aplicamos una película de base. Base o paint stick. Mira hacia arriba. La desvanecemos. Impecablemente. Y muy parejo. Sobre toda la piel. En toda la piel, la llevamos hacia las orejas. La desvanecemos hacia el cuello. Y seguidamente, la sellamos. Con polvo compacto. Sellamos la base bien. Por todo el rostro. Vamos a colocar un rubor en tres partes. Vamos a colocar mucho iluminador en el pómulo. Un iluminador en un tono muy claro. Seguidamente, colocamos un dorado. Y finalmente, vamos a colocar un rubor terracota. De la mitad de la oreja, direccionándolo hacia los labios. Y finalmente, lo unificamos y desvanecemos. El fin es que el rostro se vea como una completa porcelana. Finalmente, colocamos el labial. Y así hemos cierre. Hemos finalizado el maquillaje en el día de hoy. No te muevas de tu televisor para que puedas ver cómo va a quedar de hermosa nuestra novia cuando la avistamos, cuando la terminemos y la avistamos con un vestido de Casa Solórzano. Acuérdate que en Casa Solórzano consigues todo lo que quieras en vestidos de fiesta. Primera comunión, quince, novias, de todo. Y el maquillaje y las fotografías se las hacemos en éxito y belleza. Pendiente con el final con Bacard de Hermoso. Al finalizar, el maquillaje es el tiempo exacto para que nuestras ondas hayan cogido fuerza. Ahora, retiramos los ganchos y observen la forma como nos queda el cabello. Ahora, hay una tendencia muy fuerte de ondas. O sea, un altísimo porcentaje de las mujeres se están realizando queratinas y luego quieren su cabello en ondas. Esto se le ha llamado también ondas en agua. Se le llama, yo nunca he podido entender por qué no, no veo el agua por ningún lado. Pero técnicamente se le ha llamado ondas en agua. Las vamos retirando. Y nos va quedando nuestro cabello bien bonito. Si ustedes se ponen a mirar en internet diseños de novias, a nivel mundial van a encontrar que hay una tendencia super marcada. Después de terminar de hacer las ondas, entonces jugamos con ellas. Las peinamos todas hacia un lado o las peinamos hacia ambos lados. Las recogemos parcialmente. Lo que se llama los peinados semicogidos. Semirecogidos, perdón. Vamos a coger el cabello y le hacemos un peinado semi-recogido en la parte lateral y así nuestra novia va a poder tener mucha más variedad de fotografías. Podemos hacer fotos de un ángulo con mucho cabello y fotos del otro ángulo sin cabello. Ahora continuamos con nuestro cambio y les muestro cómo quedó nuestra novia finalmente. Vamos llegando a la recta final de nuestro programa. Recuerda que a nuestra novia le realizamos unas ondas con máquina, le realizamos un maquillaje y tenemos una espectacular novia. Recuerda, si próximamente estás a casarte, cásate con Juan Agudelo y casa Solórzano. Recuerda que te realizamos el book fotográfico, el maquillaje y todo lo que necesites para tu boda. Recuerda que las cotizaciones y citas son únicamente a través del 444-4769. Y recuerda, si tienes fe, no tienes nada, de qué preocuparte. Este es el resultado final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.